¡Aplausos! Una mañana más caminando en las calles de Guayaquil me dirijo a comer cebollado Al frente venden cebollado y yo ni enterado Bueno, pienso que es una buena impresión que probar, ¿no? Encebollado para el desayuno Lo bueno de vivir cerca del colegio es que tienes varios puntos de acceso Lo malo es que siempre llego tarde sin motivo alguno Por lo general a veces se me complica el transporte por el tráfico Pero en esta ocasión como vamos de mañana voy a aprovechar comerme un encebollado Para poder estar muy muy atento, muy activo, ya que nos prohibieron desmayarnos El mejor desayuno que se puede conseguir es un encebollado Creo que me pierdo Cuando salgan del colegio tengan cuidado a la hora de meterse en estos callejones Es un poco peligroso al parecer, pero como es de mañana no me preocupo tanto Sin embargo, si salen de noche, pónganle mucho ojo, ¿eh? Música Vale, parece que hemos llegado temprano Tenemos el encebollado y el Jordi ¿Si? ¿Que tal? ¿Listo para jugar la bandera? No te voy a decir Ah, ya tenemos trípode, tenemos trípode Tenemos un estabilizador Tenemos un cebollito con chiflecito, 100% guayaco tiene que comer con harto chifle No me dieron pan, fue una estafa porque no me dieron pan Que es caldo aquí Pero bueno, vamos a probar ¿Estás grabando como comer? Si, que haya malo Música Ya está clicando para el juramento Y que van a tocar? La marcha, los movimientos, para que ustedes puedan hacer los movimientos en la práctica Ok, todo sincronizado Si A ver, tocártelo Música Música Todo listo para el juramento de la bandera Claro, todo listo, vamos a tocar Previo al juramento de bandera Realicemos varios ensayos Para poder practicar bastante la formación Vinimos muy temprano en la mañana Para poder ensayar muy bien todo esto Y tener el mejor resultado posible Afortunadamente nadie se desmayó Salud, patria, mil veces son patria Gloria a ti, gloria a ti Bueno, ya terminamos el ensayo del juramento Va a ser un evento que se realizará el día miércoles Por esa razón tenemos que practicar muy empeñosamente No decir, ¿Quién vive? ¡Cristo! Están consumiendo aquí al lado No sé qué van a hacer aquí Pero parece que van muy bien Y bueno, así se ve la cancha toda vacía Todo está muy desolado Parece que han abandonado el lugar Pero así se ve por lo general en las tardes Son casi como las once y media de la mañana Por eso es que no hay mucha gente por aquí Pero dentro de muy poco se va a llenar todo esto Estamos jugando un partido de fútbol Bueno, indoor Así que vamos a ver qué tal Están haciendo entrevistas Medio de la formación esperando órdenes como siempre Aquí tenemos estas maquinachas Para ponerse bien, bien pepudo Bien mamado El día de fútbol Por fin hemos llegado, estamos aquí en el día, el juramento de la bandera, estaba muy desesperado por no llegar de tarde aquí, pero de tarde solo, no, estoy diciendo un plato. Estamos con Daniel, el tercer abanderado, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro con nervios. Todos tenemos nervios aquí. Tengo que dar órdenes, pero solo es una cosa, así que no importa, todo va a salir. Muy bien, todo va a salir bien, gracias Daniel. Estamos aquí en la formación, todos tenemos que ubicarnos respectivamente, pero eran los de la mañana y después vamos nosotros. En todo caso, pues hasta ahí un médico por si acaso hablaste de Maya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Yo quería jurarte a ti ¡Suscríbete!